Vale, pues Me ha hecho gracia porque, no sé si lo vais a ver Pero se me ha Se me ha pelado ya El mando de dirección Del PC Así que es una puta enorme Pero bueno, no pasa nada Me acostumbraré, vamos a probar a ver que tal está este juego Soy Soy una sirena Soy una sirenita bastante cuca, mona, kawaii de Suné Pero un poquito loca, ¿no? Soy una mujer, creo, ¿no? Por el pelo, arrosado y todo eso Creo que soy una mujer Vale, vamos a ir para adelante Se ha grabado Bueno, me imagino que esto lo puedes destruir con tu Hostia, he matado Los hijos de Úrsula Son los hijos de Úrsula, vamos a matar a los hijos de Úrsula A tomar por culo hijos de Úrsula Toma, morir a mi mano Yo soy la sirenita, la hija de Ariel La sirenita Yandere ¿También quieres morir? Muere ante el poder de la sirenita Yandere Vale, a ver Vamos a ir por aquí La verdad es que ha resbalado un huevo Vale Ay, ahí tiene que abrir la boca Uf Vale Fuera Y tiramos por aquí Ven aquí tú Eh, 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 eh No, no Cabrón, vale Si te tocan, te quitan una vida Hay, hay, hay uno Hay un hijo de Úrsula Que ha tocado a la sirenita Yandere Vaya por Dios Pregunta del millón Tengo curiosidad Con una cosa Que se llama usar Eh, ¿se puede usar esto aquí? ¡Oh, hostia! ¡Lo puedo usar! ¡Qué bueno! Puedo usar un protector estos aquí Genial Lo, lo guapo sería pegarlo Lo guapo Y el protector de... De la Switch ¿Valdría? Tendría que coger Ven aquí Te voy a pillar Te voy a extruzar Te voy a extruir No, por favor No me hagas daño Encerrarla Y diseccionarla Atreveros Si os... ¡Ah! Das que te cuidas hay Y es así como al final La sirenita Yandere Fue capturada Y la cortaron en dos La parte del pez Se la dieron a los hombros Que comieron durante años Y la parte humana Como todavía seguía caliente Lo usaron para jugar No tiene ni puto sentido Vale No puedo ir por ahí Ahí está mi lanza Pero no puedo ir por ahí No puedo atacar No puedo hacer nada Qué hijo de puta Me van a matar De veras No quiero morir, ¿sabes? Quiero... Quiero... Quiero que la sirenita Yandere Viva ¡Eh! ¡La vida cero! No me jodas La vida cero Uff... Qué justito No hay Vale Por ahí no voy a poder ir Así que... Qué cabrones, ¿no? Me da miedo, tío Uff... Qué milagro ¿Hay que por aquí? ¡Eh! Caracola Vale, eh... No sé... O sea, un escudo, ¿no? Pulsa el... El R o el L A ver... ¡Oh, Dios! Qué cosa más bonita, tío Vamos para allá Y me protege de todo Y me protege de todo Voy muy fingado, la verdad ¡Ya! Me protege de todo, tío No me lo creo Me protege de todo Es increíble Qué por aquí Quita Quita Dame la moneda Dame la moneda Y que te quites de medio, caña Pesao Maldito hijo de... De... Úrsula ¡Quita! El juego está bonito, ¿eh? Tengo que decirlo Si le pusieran un mapa Que no... Porque no estoy viendo mi mapa Bueno No estoy viendo mi mapa En ningún momento Si lo pusieran Estaría bastante bien Estaría Uy, mierda Le he quitado el escudo Sin querer, ¿sabes? Quería moverme Quería moverme Hacia un lado Bueno, pues mira Así tengo toda la vida O sea, que tampoco Tampoco te castiga el juego No tiene pinta De que sea un juego Que quiera castigarte mucho Tiene pinta De que es un juego De estos De los que simplemente Quiere que te diviertas Si me deja andar Gracias ¡Oh! ¡Oh! Ven aquí Tengo mi lanza, chaval Los voy a matar a todos Toma por culo El reina... El reina Úrsula Toma por culo No, ¿qué? ¡Oh, vida! Ahora Ahora me dan vida Ahora cuando estoy vivo No te jode ¿Por qué tengo que matar A estos peces Que no se merecen la muerte Pero que yo los mato? Porque, no sé Porque igual Soy una asesina psicópata O sea Sí que hay muchos relatos Que las sirenas Son súper asesinas psicópatas Pero, hostia Esto está a otro nivel, ¿eh? Sí, sí Vale, eso Dudo que lo voy a poder matar Tiene pinta de que simplemente Está ahí para putear ¡Oh! La vida cero, tío Dame otra Dame otra Vale Perfecto Vamos por aquí Voy a ir con esto Porque Voy a ir así un poquito ¡Cabrón! No me da No me da experiencia Lo único que me da son monedas Pero no entiendo para qué La verdad que no entiendo Para qué las monedas Yo no veo enemigos O sea, no veo No veo tienda Ah, vale, vale Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy He dado toda la vuelta Monedas Algo Una se me ha metido Por ahí adentro Que no es justo, tío Vale Respoguen los enemigos No me jodas, tío Eso es muy injusto, eh ¿Me quitan monedas? No, tampoco 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 te quitan monedas O sea, tampoco es tan injusto el juego Vale, eso está bien Voy a ir así Voy a ir corriendo Estoy probando también Lo de las colisiones y eso A ver Que te quitan mucho Te quitan poco Es que por aquí Coño Sígueme ¡Ah! ¡Una tienda! Sí Welcome a mi tienda Vale, ¿cuánto vale esto? 15 15 15 ¿Esto qué hace? Vale, esto atrae la moneda Perfecto Mira, mira cuánta vida tengo ahora Perfecto ¿Cuánto tiempo llevamos? Por cierto No quiero alargar mucho Vale, vamos a hacer unos 10 minutillos 15 minutillos Porque el otro fue 25 minutos Prácticamente Y se me fue la olla En el que hice ¡Cuidado! Electrificado Vale, estos me van a hacer Daño porque están Electrificados Porque Sí Así que vamos a ir con cuidado Vale Si voy rápido A veces no me dan Ahí arriesgado Porque no sé si Me van a dar Electrificado Y prefiero no Descubrirlo ¡Oh, qué cabrón! ¡Míralo! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué asqueroso! ¡Qué guarro! ¡Qué puñetero! Me ha quitado vida ahí, eh El asqueroso Ese La medusa El hijo de Úrsula Tío Electrificado No me jodas No me jodas Vaya, hombre Vaya, hombre Sí que te quitan vida Electrificado O sea, aunque te protejas Sí que te quitan vida Vale Hostia Venga Venga, sirenita Hay Andere A un lado Tendrás que ir, hija Vaya La vida cero En algún momento La vida cero No te digo yo ¡Qué puto! Es que no me va nada ¡No! Tío Le iba a decir La moneda se me ha metido ahí ¡Oh, vida! Santa vida purísima Que te quiero yo Más que nadie Dame más vida Dame otra Dame otra Perfecto Te quedas ahí ¡Eh! Vaya Lo bueno es que te da Cierto momento De invulneabilidad Y entonces no te hacen Tanto daño Pero no veo nada ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Mi lanza no llega o qué? Menos mal que cogí Las vidas, tío Hostia ¿Dónde estoy? Es que, claro No tengo mapa No sé si estoy yendo Por el buen camino O estoy yendo Por el mal camino Quisiera un jefe La verdad Un jefe de área ¡Oh! No, no ¡Cangrejito! ¡Eh! ¡Sebastian! Bueno, muy bien Sebastien Hostia, Sebastien Tiene mucha vida Cabrón Sebastien, hijo Deja de joderme un rato ¿Qué hay por ahí? ¿Cómo? ¿Otra tienda? Otra tienda Chaval ¿Esto qué hace? Atrae 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 Me falta dinero Pero mira He cogido Eso no es si le hago daño Creo que no, eh Creo que le haga daño Solo así Vamos a matar A los Sebastians ¿Quién iba a decir Que Sebastian Iba a traicionar? Y tiene algo en la cola ¿Tendrá un parásito? ¿Están siendo controlados igual? ¿Los peces? O me da bien la sensación Vale Este no me hace daño Me está quitando mucha vida Pero mira Así ya tengo para la próxima tienda Vale Eso no puedo destruir Sí, tiene algo, tío Tiene algo Como si le estuviera controlando ¿Sabes? Un parásito, yo creo Yo creo que ¡Hola! ¡Venga! Claro que sí Y el modo Y la invencibilidad Vale Yo creo que les están controlando Los seres vivos A algún Alguien que me ha querido derrotar Porque seré yo que sé Una reina Una guerrera, ¿no? Yo tal como lo veo Apostaría más por una guerrera Apostaría Y han intentado Destruir Lo que es el reino Creo yo Vale Vale Vamos a ir bien Cabrón Me la has visto venir ahí, ¿eh? Vaya Dame la vidita Dame otra Perfecto, gracias ¿Y esto qué es? Vale, esto Vale, para destruir las cajas, ¿no? Déjame adivinar Eh, para destruir las cajas Perfecto ¡Olé! Ahora ya nos falta ¡Ja, ja! Os vais a comer un par de huevos Bastante gordos, chavales No sé si esto gasta energía O estamina O algo postiro Pero Yo la verdad Que me estoy flipando Perfecto Vamos a seguir avanzando A ver si podemos acabar ¡Eh! Ahora los puedo matar ¡Qué me jodas! Ahora puedo matarlos ¡Qué bueno! Ajá ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué, pececillos de mierda, eh? No teníais que morir Pero ahora me da que Ha venido Vuestra reina Que iba a putearos bastante, eh Con reina O lo que sea Ahora tengo dinero Como para Comprarme un ejército Me pica la knife Y casi me doy Perfecto Porque me pica la knife Vale, la tienda estaba por aquí, ¿no? Hostia Pues esto quita mucha vida, eh Esto está igual demasiado roto Iba a decir, eh Iba a decir Igual está demasiado roto, eh Porque a los Sebastián Los mato muy rápido, tío Comprar Así el dinero creo que me sigue Sí, a ver Sí, mira El dinero me sigue Bueno, no es que me siga Pero al menos Ahora ya No tengo que ir a cogerlo directamente ¿Veis? Está muy roto, eh Lo de Lo del caparazón con pinchos Está demasiado roto Soy Sonic, tío Sonic Sonic acuático ¿Os acordáis los niveles de agua Que odiaba todo el mundo? Ah, en la vida también Pues ahora ya no hay ningún problema Quiero un jefe, tío Un solo jefe Molaría No sé Algo siniestro Algo por estilo Un pez linterna De esos, tío Molaría Es que cada vez veo menos, eh O que se la coman ¿Sabes? De repente Pez linterna ¡Hostia! ¿Quería algo siniestro? Ahí lo tengo No, no, no ¿Quién me come? ¡Eso de puta! Vale, te mata con un golpe ¡Hostia! ¡Me mola, eh! Y lo que no sé es que ¿Por qué mi... Mi esta, mi... Mi lanza no puede romper las cajas? Ahí Sí 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 Hostia, hostia, hostia Mierda ¡Mierda! Vale, eso es un guardado, ¿no? ¡Hostia, Pedri! No me jodas, eh No me pongáis los eléctricos aquí De repente Como la nada Vale Será la mami de estos Porque... Hostia, me pilla Tiene que ser la mami Porque no... ¡No! Que no... Que no guarda todavía, eh Hostia, que me da Me choco, me choco No quiero No, 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 no Por favor, por favor Por favor, te lo suplico Menos mal que Cuando me golpean Tengo el punto de invencibilidad Tío, si no Estoy sufriendo, eh Que no quiero hacerlo Otra vez Por favor, dime Que ya es el final No me jodas, tío No, no, no No doy O sea, no doy Bueno, gente Y esto es Aysel Observatorio Como se llame, ¿vale? Un, pues como Indie Metro... Tipo Metromania Como a mí me suelen gustar En los tipos pixelar Parece que manejamos Una especie de Sirena y Andere No vamos a olvidar A la Sirena y Andere Me ha gustado Pero personalmente Ese final Ese final creo Que está excesivamente difícil Eh... Porque es muy largo El trayecto Muy, muy, muy largo Y encima Y encima Lo tienes que hacer del tirón Claro que Las habilidades que te dan Son Eh... Buenas Están bien La lanza La caracola La caracola Los pinchos El problema Es lo de la colisión La colisión a veces Creo que está mal hecha Porque vas con la caracola Vas rápido Le das a los pinchos Y cuando salen Rompen cosas Pero cuando se rompen Pues parece ser Que todavía Eh... Nota que el pixel Está ahí delante Y te echa para atrás Y te mata de un golpe Lo bueno es que Si quieres Si te ves muy ajustado Te dejas golpear por un enemigo El bicho muerde Y como tienes Esa invencibilidad No te da Eso está bien Así que nada Mis familiares y felinas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós